Ya no sé si debería ayudar a la gente de este lugar O cumplir el trato acabando con ellos para ver a los chicos regresar Mi corazón me pide que los destroce pues eso es lo necesario Pero las raíces de este poder me hacen ver lo contrario Debería seguir este dios para acabar con aquí los chicos de vuelta Pero eso me transformaría en lo que más odio Buscaré otra manera Empezando una lucha entre el bien y el mal Estos chicos me quieren ayudar Antonio y Juntos lo vamos a lograr Haré Gartestrón de nuevo vuelva a brillar Hoy seré más fuerte que nunca Si así los puedo salvar Este poder me ilustra todo lo que tuvieron que pasar En medio de tanta oscuridad Ellos supieron como vender Espero poder ser igual y así Algún día nos volveremos a ver Pero me quedo sin fuerza Es más fuerte que cualquier rival Esta increíble presencia Es el dios al que debemos derrotar Pero esta chica me dice que todavía existe una forma Podría corromper mi cuerpo y obtener un poder sin igual Y te espero que estés en lo cierto Juro que este poder lo pienso dominar Mi poder fluye con gran potencial Puedo actuar pero mucho no duraré Entre golpes puedo ver tu final Pero mi final está cerca también Ya no me puedo echar atrás Pero como un flash recuerdos empiezan a aparecer El original se corrompió al acabar desaparecer No, esto será diferente pues él me guió En este camino es el final de este dios Gracias original por verme como un amigo Hoy seré más fuerte que nunca Si así los puedo salvar Este poder me ilustra todo lo que tuvieron que pasar En medio de tanta oscuridad Ellos supieron como vender Espero poder ser igual y así Algún día nos volveremos a ver Gracias por ver el video